En cámaras de seguridad quedó registrado un atentado perpetrado anoche en el barrio 20 de enero en la comuna 3 de Barranca Bermeja. Dos sicarios llegaron a una cancha de tejo y dispararon contra dos personas a las cuales hirieron. Una de ellas se recupera en el hospital regional del Magdalena Medio. A esta hora las autoridades tratan de seguir el rastro de estos sicarios con la prueba que tienen en este video.